¡Disfrútenlo! ¡Adiós, bellas! Yo creo que puedo ganar la inmunidad porque estoy compitiendo con muchas cantantes. Y todas cantan, pero ninguna se chocó. Todas tienen voz, pero ninguna tiene escenario. Entonces, me es muy fácil, es como competir contra niñas que recién están partiendo. Hola, chicas. Buenas noches. Bienvenidas. Están muy lindas las dos, les quiero decir. Me gusta el look de ambas, cada una a su estilo. Se ven las dos divinas. Madonna es un personaje muy fácil de imitar. La cara de Madonna es muy simple, sobre todo la de los 80. Y los gestos de ella siempre son más o menos finos, pero amachados. O sea, de una u otra manera se para así, mira, el pestañeo, los dientes, el juego que tiene con la cámara, cómo agarra el micrófono. ¡A brillar, chicas! I made it through the wilderness, somehow I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. I would be incomplete, I've been half, I was sad and blue. But you made me feel, yeah, you made me feel shiny and new. Like a virgin, hey, touched for the very first time. Like a virgin, with your heartbeat. Feel so good inside, when you hurt me, and you hurt me, and you love me, oh, oh. La inmune es... ¡Fernanda Brown! ¡Gané la inmunidad! Fue súper entretenido. La verdad es que para mí ganar la inmunidad es como un respaldo a mi trabajo, a todo lo que yo hago en espectáculo. Entonces, ganar la inmunidad por segunda vez, yo voy a ser la única de la academia que todavía no va a pisar ese escenario y espero no pisarlo. ¡Felicitaciones a todas! Devuélvanse a la academia y a prepararse, niñitas, que viene el desafío. Hoy hay una eliminada. Vuelvan a la academia y felicitaciones. Love you. Mis compañeros lo hicieron súper bien. Como yo creía, se parecía a la familia de los Kruv. Ya estaba la abuela, la mamá y el papá. Entonces, era como una cosa de cavernícolas, que te juro que yo me reía mirarla y después escuché la risa del jurado y ahí dije, gané. Feliz. Muy feliz de haber ganado.